Alrededor de 90 volquetas cesaron sus actividades por varias horas en la vía Copeto como una medida de reclamo ante la falta de trabajo. Señalan que no son tomados en cuenta en los proyectos municipales y provinciales. La situación cada día se complica, explicó Eduardo Guaña, volquetero, hace más de 35 años. Todas las empresas de aquí de Santo Domingo, del gobierno provincial, del Manaví y de aquí mismo se llevan los trabajos y no nos pueden dar trabajo a las volquetas aquí mismo de la ciudad de Santo Domingo, en el cual ya los compañeros, todos estamos ya cansados de dejarnos a la deriva con los carros de nosotros. Vienen empresas nuevas aquí con volquetas de ellos mismos, en el cual ellos mismos cogen los transportes. Algunos de los volqueteros solicitaron crédito a la banca con la finalidad de mejorar sus herramientas de trabajo, pero si no son contratados, las deudas cada día los aprietan más, explicó Guillermo Díaz Obando, socio de una cooperativa. El banco no le dice, señor, venga, el otro día tiene que pagar y tiene que buscar y buscar y buscar. No tenemos, mira la pandemia ahora, ya estamos bonitos trabajando de nuevo y otra vez baja de nuevamente el trabajo. Y a eso es que ahora nos tocó venir acá ya, porque estamos ya demasiado. Nosotros tenemos casi 200 de volquetas como muchachos parados, así como estamos en el centro. No podemos ya, los muchachos no, ya no avanzamos. Otro inconveniente es el precio del combustible, que debido al constante incremento duplica o triplica sus costos operativos. Además de que cuando han logrado conseguir trabajo, los pagos no son puntuales, explicó Wilmer Castillo, dirigente de la cooperativa de volquetas Ciudad del Colorado. Y deudas de los bancos, hay compañeros que se han financiado sus unidades, no nuevas, han hecho sus pequeños créditos al banco, y lo cual imposibilita cancelar dichas deudas, y todo trabajo que quieren darle a la provincia, al volquetero, no les dan el combustible, no nos dan, nos quieren pagar cuando quieren, o si nos dan trabajo, dicen ahí está el trabajo, vayan, trabajen, pero cobren después de seis, siete meses. Somos una burla también para ciertos contratistas aquí en la provincia. Solicitan con carácter de urgente una reunión con las autoridades para exponer su situación. Nos gustaría tener una reunión con el señor alcalde, la señora prefecta, que nos tomen en cuenta, ya que nosotros somos verdaderamente nacidos aquí en este transporte, y que nos tomen en cuenta para futuros trabajos y los trabajos que hay hoy por hoy. No descartan la posibilidad de tomar una medida similar en algún eje vial importante para llamar la atención de las autoridades. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo.